hola a todos y a todas vamos a comenzar a pensar en una nueva serie que nada más nada menos que crash bandicoos déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete es la primera vez ahora ahorita voy a comenzar con el clásico de la playstation que lo están viendo ahora mismo y vamos a comenzar nuestra aventura en insanity islam en la isla insanity y comenzamos la aventura en la playa insanity voy a comenzar bien sí me preguntan por qué estaba tirado en eso así como estuviera inconsciente como lo vieron en el tráiler de la serie crash bandicoot escapó del laboratorio del doctor neocortes y ya vámonos más cangrejo rucuta jajaja vaya vaya ese sí que me quedo pegado y hizo la máscara acuacu que es la que me protege claro si no si dejo que me golpeen se va cae la máscara en lugar de yo en lugar de crash vamos a ver si llegamos a la segunda a la tercera fase ahora estamos en la segunda en la fase 2 de de acuacu y ahora no voy a girar como un taladro para no mandar a volar esos las frutas y máscara a la orden podemos mal calculado el salto vaya feis pero no empezar el episodio en la serie con un pie izquierdo pero al menos hemos derrubado a las tortugas un pie y y y y vamos a perder esa caja y vamos ahora si vámonos por ese camino aquí hay una caja metálica el cual activa todas las cajas perdí una vida pero no importa mientras aquí 30 una fruta y listo y listo ahora si podemos saltar porque no salte bueno bueno no mande a volar, si mande a chocar un choque de tortugas falle 5 vidas y ahora si a volar mejor falle bien caí burtac ah mande a volar para había que calcular justo en el momento preciso para darle y no no lo hubiera dado no lo hubiera dado no lo hubiera dado no lo hubiera dado concentración máxima concentración no lo hubiera dado no lo hubiera dado no lo hubiera dado caída el vacío última vez y ya eso es todo bueno no se chocaron pero este sí sí se va a chocar que sí que sí qué listo no lo hubiera dado no lo hubiera dado no lo hubiera dado a volar listo bueno ya hace perder el tiempo y regresemos fruta es Wumpa y Gargamapa y llegamos a Huyungol Rollers no se que es un sexto pero bueno jugadores de la jungla pero eso es lo que creo espero no mandar a volar vamos a decir de seguro se huyó a kilómetros la cara mucho por la cara un bonus y listo listo bye paste la máscara espero no echar a perder vaya ya bueno prácticamente gano inmunidad a todo y tumbao si más vida mejor y aún no es un momento de bonus pero ya casi un combo eso es a eso le llamo un buen combo mejor no me arriesgo mejor no me arriesgo ya no lo realizamos vamos me lo estaba jugando bueno voy a ver voy a haber mandado a volar el zorrillo también pero bueno no pasa nada mientras no haya perder una vida el resto da completamente igual y vamos al primer bonus round estamos con el Haku Haku fase 1 listo el super el super Haku Haku fase 1 listo y ya pay point y vamos a tres es nuestra partida actual, nuestra partida del canal y regresamos a la jungla rodante, los rodantes hay que poner cuidado con esas ruedas, circular, fría, todos los movimientos están fríamente calculados y le damos una planta pero bueno esta sobrevive pero no por mucho, nos vamos, mapa o genial, pero falta tres cajas, tres cajas con todas esas tres cajas, cargamos mapa, llegamos a la gran puerta, veamos a ver hay cajas en las cuales no hay necesidad de romper con un tiro, sino con saltos múltiples o golpes múltiples para así recibir frutas bombas, vaya fail, falta de cálculo si, alcance a dar con el acu fase 2 toma, antes de que me muerdas vamos a ver, antes de que el mono me de, uy ya llegamos a fase 1, vale, me importa, no pasa nada, mientras no pierda ninguna vida, todo está bien, vaya música si, da como un tornado, el tornado crash, es todo un crack bueno, H a perder la segunda, la fase 2, y encima H a perder a Waku, ahora con un solo toquecito no podemos, podríamos caer, si, otro más y ya está el bonus, sape, largo de aquí, y a volar, como el viento uy, toma, antes de que haga algún movimiento, alguno de esos movimientos raros, esos me pueden andar por el precipicio, pero no, no creas que voy a dejar de, salte vaya, no salto, no reboto pase, bonus, el bonus round si, perseguirás, y corra el tornado crash, está aquí para enfrentar todas las cajas uy, vaya fail en serio, no pude rebotar en la caja pero no pasa nada, puedo hacerlo por fuera de cámara uy, si, claro estoy tan seguro como que me llamo Jonathan uy, casi que caigo Leo a volar y listo sigo al mapa ahora, ser perseguidos por las rocas eso esa fase se ve muy difícil, ¿no? ¿Ve? vamos a ver salte vaya fail si, si rat crash este juego no lo jugué en mi infancia, pero lo jugué mucho antes de mi adolescencia, pero con un emulador lo jugó con emuraiden así de jugarlo así con la consola de la play, como que no no creo que lo haya jugado mucho uy aplasta una roca bien bien máxima concentración y ahora a correr mientras pueda tratar de evitar que la roca nos aplaste la primera roca ya no nos puede aplastar, pero ¿en quién es la segunda? apropi p qu y está obviamente calculado como dije todos los movimientos están fríamente calculados ahora el momento de saltar ahora salta salta que salta salto 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 que salto point y así me alcanza y si vamos a ver perfecto una gema mira esa sonrisa listo vamos a guardar y listo guardado completo stream si vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez es uno de mis vídeos suscríbete todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes del premio enviarles saludos a la velázquez antopo amb y 7 na muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego la próxima no 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 Gracias por ver el video.